La policía israelí mata al presunto autor del atentado registrado el 1 de enero contra un bar de Tel Aviv. Un ataque en el que tres israelíes perdieron la vida y que fue grabado por las cámaras de seguridad del local desde el que disparó el atacante. Según fuentes policiales, Nashad Melem, un palestino israelí de 30 años de edad, fue localizado en la aldea de Arara tras una semana de incesante búsqueda. Al percatarse de la presencia de los agentes de la unidad antiterrorista y del Shabak, trató de escapar abriendo fuego contra ellos. Por el momento la policía no ha dado más detalles sobre este caso, que permanece bajo secreto de sumario porque la investigación continúa. Medios israelíes aseguran que en su huida Melem contó con la ayuda de tres a cinco personas que han sido detenidas.